El narcotraficante Devis Leonel Rivera Maraviaga presentó este viernes la que es considerada la prueba más contundente hasta el momento en el juicio del exdiputado Juan Antonio Hernández. Se trata de un video que el miembro del cártel de los cachiros asegura grabó con la cámara de un reloj durante una reunión con el exdiputado hondureño. Fue el testimonio más esperado de la semana. El exjefe del cartel de los cachiros dijo en corte hoy que en el 2009 le pagó entre medio millón y 600 mil dólares al expresidente de Honduras Porfirio Lobo a cambio de protegerlo de la extradición a Estados Unidos. Devis Leonel Rivera Maraviaga, quien está preso en una cárcel norteamericana esperando su juicio desde hace cuatro años, dijo además que el expresidente hondureño también lo ayudó a lavar dinero que provenía del narcotráfico. Según el testimonio de Rivera Maraviaga, alias El Cachiro, además le pagó a Pepe Lobo para que diera a su cartel los contratos para la construcción de carreteras en Honduras. De esta manera los cachiros podían limpiar el dinero adquirido con la venta de la droga. Rivera Maraviaga logró grabar con una cámara en su reloj de muñeca videos que el jurado vio hoy sobre unas reuniones con el acusado en este juicio, Tony Hernández, el hermano del actual presidente de Honduras. En los videos se puede observar a Tony Hernández con unos papeles en la mano que según el testigo eran contratos de empresas fachada, creadas para lavar dinero procedentes de la venta de drogas. Y en ellos se escucha a Hernández preguntar si había copias de esos contratos. En el contrainterrogatorio la defensa cuestionó la credibilidad de El Cachiro, quien es responsable de 78 asesinatos en Honduras. El Cachiro dijo además haber ganado 50 millones de dólares con el narcotráfico, pero haber perdido la mayoría de este dinero en sobornos, entre ellos 50 mil dólares al acusado y otros 150 mil al actual presidente hondureño. Dijo además que tenía 4 millones de dólares escondidos en alguna parte de Honduras. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El expresidente Porfirio Lobo Sosa y el presidente Juan Orlando Hernández no son los únicos políticos mencionados por los testigos de la Fiscalía en el juicio de Tony Hernández. Este viernes el líder del cártel de Los Cachiros, Davis Leonel Rivera, mencionó a varios diputados y funcionarios de la administración Hernández. En el séptimo día del juicio de Juan Antonio Hernández en los Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York presentó ante el estrado a Davis Leonel Rivera Maradiaga. Inició su testimonio expresando que el diputado Oscar Nájera lo protegía ante un posible arresto en el departamento de Colón. El congresista quitaba operativos de la policía y el ejército cuando el capo se lo pedía. Agregó que apoyó a los políticos hondureños Milton Puerto, Arnaldo Urbina, Reinaldo Economo, Freddy Nájera y Carmen Rivera. El exjefe del cartel de Los Cachiros aseguró que en el 2009 pagó entre 500 mil a 600 mil dólares al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, y su hijo Fabio Lobo para lavar dinero de la droga y que lo protegieran de la extradición a los Estados Unidos. El fiscal le preguntó de dónde provenía el dinero. Respondió de la ganancia de la cocaína, señor, y agregó que por ello tenían cuentas bancarias en Banco Continental de la familia Rosenthal a nombre de terceras personas. Cuando el turno fue para la defensa de Tony Hernández, el abogado Malón le preguntó ¿Cuánto dinero había ganado por traficar 130 toneladas de cocaína? El imputado respondió 50 millones de dólares que están invertidos. A la pregunta de Malón, ¿dónde? El cachiro respondió En los políticos, en el acusado y Juan Orlando Hernández, a quien le di 250 mil dólares. Más allá del soborno a Jó, compré casas, un avión, ropa, joyas, regalos para mis novias. ¿Qué da dinero? Preguntó el abogado. A lo que Devis respondió Sí, lo retiré de los bancos después que la OFAC nos mencionara. Cuando fue interrogado sobre la fecha que sacó el dinero, Maradiaga dijo El director del Banco Continental me dijo que estaba a punto de congelarse nuestros fondos para poder retirarlos justo antes, alrededor de 100 millones de lempiras. Entonces, unos 4 millones de dólares estadounidenses, preguntó Malón. Devis Maradiaga detalló No sé el tipo de cambio. Jaime Rosenthal me lo dio en efectivo. También confesó que entre 2010 y 2013 sobornó a Fabio Lobo con 300 mil dólares por contratos con el gobierno de Honduras. Lograron obtener 250 millones de lempiras mediante los contratos emitidos a la empresa principal de los cachiros, Inrimar. En el interrogatorio efectuado por la fiscalía detalló uno de sus encuentros con Juan Antonio Hernández en un restaurante de Tegucigalpa. Entonces, en esta reunión en Tegucigalpa, ¿cómo la grabaste? ¿Cómo grabaste la reunión en Deniz? Preguntó la fiscal. Con mi reloj en mi brazo, respondió Devis Rivera. ¿Dónde conseguiste el reloj? Le consultaron. Lo compré, acotó. Y luego le diste la grabación a la DEA, le preguntó la fiscal. Sí, expresó el líder de los cachiros. Rivera Maradiaga aseguró que el cartel de los hermanos Valle quería asesinar al presidente Juan Orlando Hernández porque no les atendía el teléfono tras ayudarlo en su campaña. Se enteró del complot en el 2014 durante una reunión con Arnulfo y Luis Valle en el Espíritu Copán. Lo querían matar porque una vez que salió presidente no les contestaba el teléfono después que lo apoyaron en su candidatura, afirmó el cachiro a la fiscalía. Me indicó que no ayudó a los hermanos Valle en su plan porque ya para esa fecha cooperaba con la agencia estadounidense antidrogas DEA y porque nunca estuvo en mi mente matar al presidente de mi país. Devis Maradiaga reveló en la audiencia que Reinaldo Economo, diputado del Partido Nacional, le transmitió que el presidente había escuchado los rumores. Economo se comprometió a ayudarlo para aclarar todo. Según Rivera, Economo cumplió su palabra y lo llamó cuando estaba con el presidente. En la llamada, Devis manifestó, Líder, le estoy llamando para aclarar esos rumores. No crea lo que han dicho porque mi hermano y yo no hemos planeado matarlo. Agregó que conocía a Economo desde el 2004 cuando él le ayudó a quitar una orden de captura en su contra a través de sobornos pagados a jueces. Devis indicó que le pagó a Economo entre 50 a 60 mil dólares por la ayuda. En su testimonio ante el tribunal, Maradiaga señaló, invertimos en propiedades, vehículos, casas, en sobornos al acusado, Tony Hernández, a Juan Orlando, presidente de Honduras, a políticos, a miembros del ejército, incluso Julián Pacheco Tinoco fue sobornado, señor, y miembros de la Policía Nacional. Devis Leonel Rivera Maradiaga admitió estar detrás de al menos 78 asesinatos. Hace cuatro años selló un trato con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar pruebas de un esquema de corrupción que hay en Honduras. Como acabamos de informar, la Fiscalía presentó el video de la reunión entre el líder del cárter de los cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, con el exdiputado Juan Antonio Hernández, en un restaurante de Tegucigalpa. El video muestra el rostro de Tony Hernández sentado en una mesa en el restaurante con Devis Maradiaga y el abogado Oscar Ramírez, alias El Alero, para discutir una deuda del gobierno contraída por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Tony aparece vistiendo una camisa manga larga, doblada hasta su antebrazo. En la muñeca izquierda luce un reloj, mientras en su dedo anular, de su mano derecha, se le mira su anillo de compromiso, sin darse cuenta que estaba siendo grabado. Hernández escucha atento la conversación. En momentos mira su celular, modelo BlackBerry, color negro. Hablamos con las autoridades, hablar con ellos, para que ellos como autoridades sepan de la propuesta que tenemos. Lo contratado, lo pagado y lo que nos deben. Dicen que le des luz verde. Son algunos fragmentos que se logran identificar de la conversación debido a la baja calidad de captura de audio y video del dispositivo en el reloj que portaba Devis Leonel Rivera Maradiaga. El diputado Oscar Najera negó que diera órdenes a policías y militares para que custodieran cargamentos y envíos de droga en el departamento de Colón. Yo no le puedo dar órdenes a ningún policía, ningún militar, porque yo no soy autoridad del Ejecutivo, sino un parlamentario por más de 30 años. Entonces, dijo Oscar Najera a Radio América, el exlíder de los cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ya lo escucharon ustedes, es decir, la declaración, manifestó hoy que el parlamentario le brindaba protección. Najera manifestó que las declaraciones del narcotraficante lo tienen sin cuidado. Reiteró que conoce a los cachiros y a su familia desde niños, sin embargo, negó que haya estado involucrado con cualquier actividad ilícita que hayan realizado. Un asesino no va en consecuencia con mis características personales, aseveró el diputado del Partido Nacional, Oscar Najera. Mientras tanto, el diputado Milton Puerto, que también fue señalado en esa declaración de Devis, afirmó, En mi vida he tenido contacto con gente ligada al narcotráfico. Esas fueron las palabras iniciales del diputado Milton Puerto. Falta un millón de veces a la verdad de Devis Leonel cuando menciona el nombre de Milton Puerto o Ceguera. Jamás, nunca hemos tenido ningún nexo, ni necesidad de algún tipo de cosas que nos relacionan con el narcotráfico, apuntó Milton Puerto. Enfatizó que lamenta que se haya mencionado su nombre en las declaraciones de Nueva York. Dijo que desde que egresó de la universidad se ha dedicado a la ganadería. Además, manifestó que no conoce y nunca ha sostenido cualquier tipo de comunicación con el líder de los cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga en declaraciones a la estación HRN. Lo manifestado por el señor Milton Puerto. Después de los señalamientos de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el diputado Reynaldo Economo afirma que está abierto a cualquier proceso de investigación nacional e internacional. Y aquí voy a ser claro y los abogados que me están escuchando saben que es cierto. No soy ni he sido juez. No soy ni he sido fiscal. No soy ni he sido representante legal. De él ni de ninguna de sus empresas. Y es tan fácil de corroborar esto que ustedes pueden ir a cualquier juzgado, a cualquier tribunal y ver en cualquiera de estos casos si yo representé a él o algo que tenga que ver con la familia de él. Así que rechazamos categóricamente. Pero sí soy claro. Aquí estoy. Aquí estoy. Le he pedido a nuestros amigos, abogados que nos están acompañando, que se apersonen, para que cualquier proceso de investigación nos sometemos. Economo manifestó que está listo para defender su dignidad y la de su familia. Indicó que se están ensañando con su persona, que lo único que ha hecho es luchar por Honduras, pero que responderá por sus actos y dará la cara. Negó haber recibido dinero. Bueno, la defensa de Tony Hernández también tuvo una participación protagónica este día y la resumimos en esta historia que nos cuenta Vicente Turcios. En el séptimo día del juicio seguido por una corte de Nueva York contra el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández, la defensa del imputado argumenta que a todas luces el juicio sigue careciendo de pruebas y evidencias suficientes. Ha quedado de manifiesto el afán de venganza y el odio que sienten aquellos que perdieron sus riquezas malavidas, aquellos que asesinaron a sangre fría y hoy nos confiesan con naturalidad sus crímenes, puntualiza la defensa de Tony Hernández. Este viernes el narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, fue interrogado por la Fiscalía y por la defensa del acusado. Y pese a estar bajo juramento, señala la defensa de Tony Hernández, le mintió a todos, al jurado, al juez y demostró su poco respeto por la justicia de Honduras y de los Estados Unidos. Mintió deliberadamente respecto al video filmado por el mismo con un reloj espía en el restaurante Denis de Tegucigalpa a inicio de febrero de 2014. Dijo haber entregado el video el mismo día a los agentes de la DEA cuando en realidad lo hizo su abogado el 28 de febrero de 2014, es decir, casi un mes después. Según el abogado de Tony Hernández, la propia Fiscalía se decepcionó por el falso testimonio del cachiro, al percatarse que había sido descubierto en su pretensión de engañar al juez y al jurado. Dijo una y otra vez, me confundí. La defensa de Tony Hernández insiste en que se está ante testigos cooperantes que tienen sed de venganza, mucho odio y un afán por obtener una rebaja a sus condenas. El cachiro admitió que tiene escondidos más de 100 millones de lempiras de las ganancias de sus negocios sucios, que sobornó a políticos, militares, policías y banqueros, que mató a 78 personas. Reconoció que existió un plan para matar al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, conspiración que no se concretó por la intervención del FBI y el ex embajador James Neelon. Reconoció que se entregó a la DEA después del triunfo electoral de Juan Orlando Hernández Alvarado. Asimismo, aceptó después de ver el video que en ningún momento habló de narcotráfico con Tony Hernández, a quien conoció ese día. Tony Hernández se ha declarado no culpable desde su captura el 23 de noviembre de 2018 y se ha sometido a juicio para demostrar su inocencia y limpiar su nombre.